Una vez más a Pregúntale a Moni, aquí en Universo Unicable, yo soy Mono Evidente y hoy es miércoles 5 de junio, casi la mitad del año, mañana es el Día del Diablo, ahorita les voy a estar platicando qué tenemos que hacer, mañana es día 6 del 6 y es un día cabalístico, pero ahorita les voy a hacer qué para protegerse, qué tenemos que hacer para quitar completamente todo lo negativo. Y estamos en Pregúntale a Moni y últimamente nos han estado hablando mucha gente, pero no entran las llamadas por tanta gente que está al mismo tiempo, pero no se desesperen, estamos en vivo y estamos hola hola, ay es que estaba diciendo al preguntar que ya vamos. Amigos, seguimos respondiendo todas sus dudas aquí en Pregúntale a Moni, márcanos al foro y yo les voy a estar contestando qué necesitan saber para tener un futuro prometedor. Amigos, me han preguntado mucho en las redes sociales que si Cristian Nodal va a ser papá, que por eso fue la verdadera razón de que dejó a Casú, que anda saliendo con una chava que parece que él es de este Santa Fe Clan o es una muchacha rubia, pero yo estoy bien que le hicieron brujería a este Cristian Nodal. Nodal ya ha pasado varias brujerías, la otra fue con esta niña con Belinda, pero no fue Belinda, fue otra persona, hay que cuidarse de las envidias, de los corajes y ese tipo de brujerías que le están haciendo. Cristian Nodal le está afectando a la mamá, su mamá que le dio cáncer, el papá ha tenido problemas con su esposa, con su esposa. Cristian Nodal últimamente ha estado muy confundido y necesita hacerse una buena limpia, pero sí, Cristian Nodal va a ser papá con otra muchacha que es rubia rubia, que últimamente lo vamos a estar viendo constantemente, pero le viene una demanda por parte de Casú, por parte de la familia de Casú, parece que es el hermano o la suegra, que lo van a querer demandar por problemas en cuestiones de un robo o problemas en cuestiones de economía. Lo peor que puedes hacer en la vida, que eso es lo que le pasó a Cristian Nodal, cuando tú dejas a alguien en una relación de pareja de tanta intensidad, descarte a otra persona, es primero enamorarse de uno mismo y después conocer gente. Y Cristian Nodal se enamoró o se quedó con Casú, nunca se enamoró, tiene una niña, que ese es el problema, pero Cristian Nodal en el ojo del huracán, necesita cuidarse de las malas vidas. Amigos, ya va a empezar el verano, el 21 de junio, empieza el verano, son tres meses de intenso calor, ¿cómo nos va a ir? Miren, sale la carta del diablo, sale la carta del dinero, o sea, va a ser un verano de más abundancia, de estabilidad económica y de crecimiento, pero sale la carta del diablo. Esta carta nos está diciendo que vienen cosas turbias ahora en este verano, manifestaciones, problemas bélicos o de guerra, China con Taiwán, Rusia con Polonia, los árabes, Palestina y eso, y se ve que varios presidentes del mundo van a estar renunciando o van a estar hablando de... Amigos, me han estado preguntando que si William Levy y otra mexicana, que no soy yo, porque yo también soy cubana, así que no seré yo, se va a casar. Ay, es que William es muy enamorado. El William Levy, 46 años, 45, hombre potente, dicen que es muy potente en todos los sentidos, en todos los sentidos es muy potente el hombre, pero pues que están haciendo un tipo de santería, un ritual para protegerse. Recordemos que William Levy es nacido en Cuba, sí hizo su carrera en México y en España, vive ahorita en Miami, se acaba de separar de Elizabeth, y sí se visualiza que anda saliendo con una artista mexicana jovencita de unos 28, 29 años, pero William siente como que muchas energías negativas, ya viene para México otra vez, que va a estar en una obra de teatro y que le van a estar invitando a una novela próximamente, y que se está protegiendo en cuestiones de rituales, limpiándose con palomas y todo eso, porque últimamente le salió un accidente fuerte a William. Necesita cuidarse, es que él maneja rápido, anda en esos carros deportivos, fuertes, y le pisa, él tiene que protegerse de las malas vibras, de las envidias, y quiere saber que el amor no se acaba, nada más se mueve del lugar y William ya lo movió, ya no está con Elizabeth, ahora está con esta muchacha, que próximamente va a estar hablando de casarse. Hay que cuidarse de las malas vibras, a mí, es protegerse, ponerse un escapulario rojo, del santo que más quieran, ponerse agua bendita, poner un limón verde en la bolsa, yo traigo hasta un kilo de limones. ¿Por qué voy yo? Ahorita la gente anda nada más viéndote. Amigos, pues mañana va a ser día 6 del 6. Recordemos que el número del diablo es el 66. ¿Por qué el 6? Es el número casi perfecto. El número perfecto es el 7, que es el número de Dios. Por eso casi todas las elecciones en el mundo es en julio y en noviembre, que es el número 7 y el número 11. El número 6, que ahora en junio es algo complicado, son energías encontradas. Mañana te puedes esperar lo que no te imaginas, manifestaciones, provocaciones de guerras, sismos, un sol muy raro, como si estuviera bailando, tormentas solares. Yo no creo en las casualidades, todo tiene un porqué y más en lo espiritual. Y mañana Dios permite a Lucifer y a todos los demonios estar desatados. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que prender una veladora blanca, rezar el Salmo 91, ponerse agua bendita y no hacer ninguna inversión y no pelearse. Porque mañana día 6 del 6, al momento que si tú te enojas o te peleas, se hace fuerte ese pleito. Se hace eso lo que quiere Satanás y Luzbel, que tú te pelees, que te vaya mal en el trabajo, que te enfermes. Por eso es muy recomendable, no carne de puerco, tomar mucho líquido, ponerse agua bendita, prender una veladora blanca, rezar el Salmo 140 al 91 y creer en Dios. Y recordar que este día, pues tiene que pasar. No inversiones, no enojarse y lo menos que puedas hacer en cuestiones de trámite legales. Porque todo se enreda, quieren o no, se vienen enredando. Pero también me estaban diciendo que signos van a traer doble suerte rápida ahora con la luna nueva. Definitivamente un signo de Géminis y Cáncer. Géminis y Cáncer van a traer doble suerte rápida en cuestiones de dinero. Se van a reinventar, cambian de casa o cambian en cuestiones de trabajo. Su número mágico, el número 06, el 07 y el número 21. Su color, el azul y el blanco. Y otro de los signos que va a traer suerte en cuestiones de traer nuevos negocios, nuevos proyectos, es Capricornio y Tauro. Tauro y Capricornio van a traer esa suerte en cuestiones de nuevos trabajos, nuevos negocios y la llegada de un dinero que no esperaba. Qué bonito es cuando te llega un dinero que no esperaba. A mí me llegó un dinero que ni esperaba. Y lo guardo inmediatamente porque es muy ahorrativa. Pero si vieras qué bien se siente cuando dices tú y esto, ay, me lo debía, ¿será la tanda? Pero pues yo lo agarro, así me pagaban cuando andaba con los hombres. Así me pagaban arriba y dije, ¿será la tanda? A ver, ¿quién me habla? Hola, hola, hola Moni. Hola, ¿quién me habla? Hola Moni, soy Nelly. Nelly, ¿de dónde nos hablas, Nelly? De Puebla. Ay, qué hermoso es Puebla. Puebla es bien bonito y la gente también es bien buena. Me gusta mucho Puebla. Estás bendecida en un lugar precioso. Ay, sí, sí, está muy hermoso. Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Sí, es el primero de agosto del 86. Ajá. Y quiero saber cómo me va a ir en mi relación. Bueno, yo me casé muy chica. Sí, muy pobre. ¿Y estabas embarazada? Sí, sí. Ajá. Y este, y pues ya... Y ahorita ya tiene, ¿qué? ¿14 años el bebé? ¿Cuántos años tiene? No, ya tiene 21. Alabaos del señor. Ya está bien precioso. Sí, y este, y pues, pues todo, todo estaba bien, pero últimamente como que hay unas rachitas. Entonces... Pero sí sabes que el amor no se acaba, nada más lo mueves de lugar. O sea, el amor tiene que transformarse. El amor es la energía más pura que tenemos. Por eso Dios es amor. Porque es una energía tan pura que no tiene limitantes ni condiciones. Y cuando se da, se da a manos llenas. Y el amor no se puede acabar. Nada más lo vas a estar moviendo de lugar. Y aquí lo que pasa es que necesitan renovar los votos, ¿no? Aquí hay una tercera persona, ¿eh? Aquí hay una mujer a ti. Sí, en realidad aquí hay otra mujer más joven que tú que la conoce por medio del trabajo o se ven en el trabajo. ¿Ya te comentó él o tú lo enfrentaste? Este, no, pues yo he notado aquí como que algo raro y sí, sí, se lo hice saber. Ajá. Pero pues él me dice que no hay nada. ¿Y le estuviste checando el celular o le estabas checando al WhatsApp? Ajá, sí, estuve viendo. ¿Y no salió nada? Sí, no, 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 no. No encontré nada. Bueno, después también ya no quise buscar, porque pues el que busca encuentra. ¿Y estabas hablando en cuestiones de poner un negocio o querías ser maestra? Este, no, sí, queríamos entender un negocio. Ajá. ¿Y él te dijo que también quería arreglar la casa, tu marido? Pues a pensar. Sí, sí, él tiene esto en mente, arreglar la casa. ¿Y esa casa te la dejó tu mamá o el terreno? El terreno, pero es de él, o sea, te lo dejó su mamá a él. ¿Y están arreglando las escrituras? Este, sí. ¿Y te has ido a hablar con la familia de él? No, 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 mucho. Sí, mira, aquí sale una tercera persona. La mujer está en el trabajo. Es madre soltera, parece que tiene un hijo o dos. Este, y estuvo hablando con tu marido desde hace como ocho meses, un año atrás. Aquí lo que tienes que hacer es poner una veladora reversible, que es rojo y negra, rezar la oración, la magnífica, y este, y después te voy a pasar ahorita, me dejas tu teléfono, te voy a pasar un ritual muy bueno para que él se apacigüe. No le vas a hacer nada, simplemente vas a hacer que tu amor con él crezca 100% más, que ya no se fije en otra persona, porque él realmente te quiere mucho y quiere mucho a tus hijos, pero esta mujer se le está metiendo y metiendo. Él es gerente allí, en el trabajo, tiene jefatura. Ajá, es encargado. Es encargado. Y últimamente ha entrado gente nueva, ¿no sabes? Sí, sí, ha entrado mucha gente nueva. Sí, sí, es un lugar que contratan, no sé, muy seguido. Por eso. Y él tiene mucho contacto con todos. Sí, sí, con ella, pues es que ella también tiene un puesto así, también como desperdicadora, entonces pues con ella sí tiene contacto diario. Ajá. Sí, no te apures. Como quiera no se ve divorcio ni que se vaya a ir a vivir con ella, pero sí está esta mujer insistiendo. Hay que cuidar la relación de pareja, hay que cuidar el matrimonio. Haz eso, pueden, de la veladora reversible, reza la oración, la magnífica. Y ahorita me dejas tus datos, ahorita que pase al estudio para poder hablar contigo. Te quiero mucho. Sí, bueno, Moni, muchas gracias. Bendiciones para ti, muchas gracias, Daniel. Amigo, vamos a un corte, así es, amigos. Últimamente, pues el amor, hay muchas, este, pues, ya sabes. Entonces, vamos a un corte. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿quién me habla? Montserrat. Ay, Montse, ¿de dónde nos hablas, Montse? De la Ciudad de México. Pásame tu fecha de nacimiento, Montse, ¿y cuál es tu pregunta? Es el veintinueve de julio de mil mil novecientos noventa y cuatro. Ay, eres una niña, Montse. Dios te bendiga. ¿Qué me quieres preguntar? Ah, ¿cómo miran el amor, Moni? ¿Por qué no has conseguido el hombre indicado en la vida? ¿O has tenido varias parejas, pero no ha llegado el indicado? Creo que no ha llegado el indicado. Realmente es que me pasa. ¿Algones con un casado o divorciado, Montse? Eh, no. No, o platicas mucho con un divorciado, que es amigo tuyo. No, no, de hecho no, mis amigos son solteros. Qué bueno. Sí, porque en las cartas te sale mucho un hombre divorciado, o se acaba de divorciar también joven, de unos treinta y tres o treinta y cuatro años, que lo vas a conocer en el mes de agosto, que va a ser del signo Virgo o Libra, que va a estar hablando en cuestiones amorosas. Que está bien que se acerque, que sea divorciado y que esté soltero, pero si tú nunca te has casado, no has tenido hijos ni nada, pues búscate un soltero completamente, ¿verdad? Sí. ¿Y querías cambiarte de casa, Montse, o te querías ir a vivir fueras? Estoy pensando en cambiarme de casa. Sí, cámbiate de casa, hay que mover las energías. ¿Y te pusieron a dieta o tú sola? De hecho, yo solita. Qué bueno. ¿Y querías volver a estudiar o querías estudiar inglés? Justo estoy estudiando inglés ahorita. Very, very, very important. On the speed of English. Esta carta nos dice que próximamente vas a estar empezando a salir de viaje o vas a estar conociendo gente de otras partes, que te va a llegar un dinerito extra y que sí va a haber un hombre divorciado, abogado o que trabaja en gobierno, que te va a estar invitando a salir ahora en el mes de agosto o septiembre. Pero también te sale un hombre soltero, soltero, que va a ser de relaciones públicas. Y en menos de un año, ocho meses, te me casas. Ah, ok. Ah, todavía no lo conoces. Pero la persona con la que te vas a casar, yo creo que hiciste un ritual muy bueno, que eso te ayudó a traer el amor verdadero y te veo en un año, ocho meses ya casada. Ay, qué bendición. Va a ser de fuera de aquí. Bueno, va a ser foráneo, ¿eh? De hecho, sí, vive afuera, sí, conozco a otra persona. Sí, es de foráneo, así que ya te va a estar tocando las puertas del amor. Ay, qué emoción está. Ya te toca una menos, ya, sí, ya, porque somos muchas solteras, amiga. Pero ya, ya, ya. Dios te bendiga, Montse. Muchas gracias igual, Dios te bendiga, gracias. Hola, hola. Buenos días, Moni, ¿quieres emoción? Dios te bendiga, no, no, la emoción es para mí, amigues. ¿Quién me habla? Qué orgullo, Dios mío. Ida González, de Monterrey, de Boyacá. Arriba, Monterrey, te vives en un lugar precioso. Es un lugar de la machaca, la carne, este, asada, que rico, el cabrillo, todo eso. Dios te bendiga, te vives en un lugar precioso. 21 de julio de... Gracias, Moni. Tú también eres hermosa y preciosa. Gracias, Denise. Pásame tu fecha de nacimiento y la pregunta. 21 de julio de 1975. Mi nombre es Hilda Belia, este, mi pregunta es, tendré muy pronto la casa soñada, creo que siempre he querido tener. ¿Vives por el country o vives allí en Guadalupe? Vivo en Santa Catarina, es... Hasta el otro extremo, sí. Exactamente. ¿Y te quieres cambiar más al centro? Tengo mi casa propia, pero queremos, hemos estado, hemos estado, para tener otra casa más amplia por mis hijos, ¿no? Más grande. Y hasta hemos comprado boletos por Teotec y, pues bueno, esa es mi pregunta. O voy, o pronto tendremos mi cáncer, que siempre hemos querido, o de plano si me saco algo. ¿Y trabajas por tu cuenta? ¿Tienes negocio? Mi marido, es mi esposo. ¿Y tú le ayudabas en la contabilidad, en la facturación? Ok. Yo me dedico a mi familia al hogar, y él es el que se encarga, o sea, él es el del negocio. ¿Y le ayuda un puñado tuyo, su hermano? ¿Es un negocio familiar? De hecho, nada más es el negocio de él, y pronto estará mi hija, que se va graduando. Se va a ir con él. Y se va con él, exactamente. Bueno, prácticamente toda la familia, porque hasta ahí voy yo. Qué bueno. Mira, te sale la carta de la estrella y la carta de la construcción, que va a estar hablando en cuestiones de comprar una casa y el terreno, que tu marido quiere eso para empezarla a condicionar o construirla. Yo creo que tu marido en la otra vida fue arquitecto o albañil, porque le gusta mucho construir. Le gusta siempre estar diseñando las casas. Pero te sale mucho la carta del horcado. Eso significa las envidias por parte de la familia de él. Casi no hablas con la familia de él. No. No. Por eso te... Es del físico. Es mejor a mí, eso es mejor. Y sale la carta del horcado, que eso no los ha dejado crecer más económicamente, porque las cuñadas últimamente han estado machismosas. Pero te tengo una sorpresa y buenísima. Te sale la carta del mago, que te dice que a partir del mes de noviembre, diciembre, ya van a estar hablando de cambiarse de casa, que va a tener mucho jardín y dos perritos. Ay, qué sé, qué sé. Sí. Pero mucho jardín. Mucho jardín. Le vas a poner flores. Moni, qué bárbaro. Eso es lo que yo deseo. O sea, yo siempre digo mucho jardín. Sí, va a tener mucho jardín y aparte vas a estar plantando mucho los árboles y van a estar dos perritos. Y eso se ve que a partir del mes de noviembre, junto con la carta de la estrella, que empieza a crecer. ¿Qué necesitas hacer? Prender una veladora de siete colores, o de las siete potencias, rezar el Salmo 140, pedirle completamente a Santa Elena que te ayude a abrir los caminos y que te llegue la sorpresa económica. Que la casa la van a comprar de contado. Sí, así es mi marido. Así es tu marido. Esas son las buenas versiones, todas de contado, no deber, porque después, es que la gente que debe no duerme, y tu marido cuando debe no duerme. Pero tienes muy buena esposa y tienes muy buenos hijos. ¿Tienes tres? ¿Cuántos tienes? Tengo tres, exactamente. Sí, pero este es uno. ¿No? No, o querías, este, cargas mucho un bebé. No, no, tengo, tengo tres hijos y dos perros y dos gatos. Próximamente vas a estar cargando un bebé chiquito en un año más o dos. No es de tus hijos, es de alguien cercano muy a ti, que te va a dar mucha felicidad. Ah, perfecto. Pues, cuídate mucho, Dios te bendiga, y quédate con esa casa preciosa. Ay, Moni, Dios te bendiga a ti. Te amo, de verdad. Gracias, gracias, yo estoy súper emocionada, no sé qué decir, gracias. Gracias. Un beso, un abrazo a ti. Pronto voy a Monterrey y nos tomamos un cabrito, una, algo. Ay, qué excelente. Gracias, Moni Besotes, Dios te bendiga, te amo, te amo. Dios te bendiga. Hola, hola, pregúntale a Moni. Hola. Hola, Moni, buenos días. Buenos días, qué bonita voz, Amis, Dios te bendiga. Gracias. ¿De dónde me hablas? De México. Pásame tu nombre y tu fecha de nacimiento y la pregunta que deseas. Bueno, mi nombre es Marbella y mi fecha de nacimiento es del 12 de junio del 94, pero quisiera saber cómo le va a ir a mi esposo en el trabajo y en su salud. Él es del 25 de octubre del 90. ¿Es gordito o está pasado de peso? Este, no, está normal. Bueno, pero como está extinta, ahorita sí está un poco subido de peso. ¿Y anduvo malo de la espalda o le dolían los riñones? Pues es que luego él hace cuenta que se queja mucho del lado derecho del estómago, pero no me hace caso de irse a curar y así. Ah, la vesícula. Ajá. Y la vesícula y las piedras. Pero le digo, vamos al doctor o algo así, pero no, no le gusta mucho. ¿Y le gusta mucho el refresco o la tomadita? Sí, 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 los dos. Bueno. Ahí necesita lo que trae ahorita, trae problemas de vesícula y de riñón por culpa de las piedras o trae problemas de arenilla, pero también trae una energía negativa por parte de una envidia de un familiar. Se peleó con un hermano o tuvo problemas con un familiar, tu marido. Con un familiar, sí. Sí, sí. ¿Y era por el carro o por un terreno? No. No, este, es, ajá, no es así, es taxi y también no sé si vamos a poder salir de nuestras deudas porque se cuidamos mucho. Y algún día se le ve a tu marido que le van a estar consiguiendo trabajo en cuestiones de gobierno o alguien le va a estar recomendando y quiere dejar el carro para el taxi para otra persona y el tener dos trabajos, pero hay muchas envidias familiares por parte de la familia de él que no los deja crecer. Tu marido necesita tomar mucho el agua de Jamaica, este, pelos de elote, hacer pelos de elote y para que se limpie completamente la vesícula y los riñones y tomar menos refresco porque si se arranca sus dos litros. Sí, es que no bate mucho calor y comando todo el día en la calle. Es una agüita de tu ala, una agüita de Jamaica, una agüita de limoncito para que no se nos enferme el viejo. Sí, porque si no, ¿quién lo va a mantener? Tú sí sabes. Sí. Y lo que nos mantiene. Pero sí veo que ya va a conseguir trabajo tu marido. Nada más trae ese problemita en cuestiones de salud, pero necesita tomar líquido, moverse más, a caminar, adorten una mascota, un perrito para que lo saque a pasear, para que tenga el pretexto de caminar tu marido. Y sí los veo que van a conseguir una casita propia ahora para el mes de enero o marzo del próximo año, que tu marido lo va a conseguir por medio de un préstamo. ¿Querían vivir allá afuera, en el estado? Sí, aquí en el estado. En el estado. Qué bueno, ahí vas a conseguir la casita. Nada más cuídalo, protégelo con una veladora blanca. Ponle agua bendita y ponle un rosario ahí en el carrito, en el taxi, para que no le caiga ninguna energía negativa y que tome más líquidos, más agua. Líquidos, no refrescos. Está bien, sí, les voy a preparar su poste de agua bien fresca. Sí, su limoncito, jamaica, todas esas agüitas le hacen bien. Ahorita que va a ser un calorón tremendo el verano, va a ser un calorón como nunca. Entonces hay que cuidarnos más. Luego necesitas que se sienten más. Échale un abaniquito o algo para que no se deshidrate. Te quiero mucho, Dios te bendiga y yo te veré con tu casita nueva. Ay, muchas gracias, Moni. Un abrazo y mis bendiciones. Te quiero, Dios te bendiga. ¿Quién? ¿Quién me habla? Hola, me llamo Víctor. Víctor Ramos, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde nos hablas, Víctor? De la Ciudad de México. Ay, Víctor, pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. ¿Qué necesitas saber? Soy del 25 de diciembre del 82. Ay, regalo de Navidad. Sí. Regalazo. ¿Qué me quieres preguntar? Yo te quiero preguntar lo siguiente. Fíjate que no tengo chamba y quisiera saber si ya me va a llegar el trabajo. Sí, te llega el día 7 de julio el trabajo. Te va a llegar y va a ser en cuestiones de, algo en relaciones, en cuestiones de gobierno, una empresa que trabaja para gobierno, que sí te van a estar pagando bien. ¿En tu último trabajo estabas como gerente o como jefe? Sí, sí, también te lo dijiste, estabas como gerente. ¿Y liquidan a todos o se fueron toda la empresa? Sí, claro. Yo salí con un malentendido porque vive bajo un líder. ¿Trabajas para gobierno? No, trabajé para una empresa de telecomunicaciones, pero tenía un trato. Sí. Entonces, pues me dejaron choco la empresa y después... Pero tú estabas de confianza, ¿no? Ah, es correcto. Tú estabas de confianza. ¿Y ya tenías allí, qué, 18 años? ¿Cuánto llevabas? No, tenía poquito, bueno, y tenía dos años. Tenía dos años, pero sí, no fue la manera correcta en la que me dieron de baja, pero bueno, en fin, ya. Sí, ya vas a conseguir trabajo. El 7 de julio ya te van a estar hablando para los exámenes, viene siendo algo relacionado también al gobierno o telecomunicaciones y te van a estar pagando bien, te lo vienen consiguiendo un familiar o conocido tuyo. Tienes que prender la veladora de Hop, del trabajo, que es de siete colores. La vas a poner una... Sí. La veladora es de siete. Sí, dime, dime. ¿La veladora de qué? ¿Cómo no entendía? ¿Cómo sí? Hop, trabajo, Hop. Así la pides. Quiero una veladora Hop, de trabajo. Veladora Hop, ok. Hop, de siete colores. Pones una foto tuya debajo de la veladora, le pones perfume, la prendes con cerillos de madera, pides a San Judas Tadeo que te traiga el trabajo y el día 7 de julio, ese día te vas a acordar de mí, te van a hablar. Ok, monito, lo agradezco mucho. A veces es bueno no pelearse con jerarquías, es mejor fingir locuras para no tener malos sententitos. Estás joven, estás joven y te toca todavía mucha suerte en el trabajo. Y me paso por quererme poner al tiro con la jerarquía, me paso. Sí, es mejor no meterse en problemas. Sí. Mónica, agradezco mucho tu ayuda. Dios te bendiga. Rezo por ti y échale ganas. Gracias. Amigos, este, se nos acabó el programa, aquí dicen el teleprompter, no crean, no soy tan adivina. Soy vidente, no milagrosa, pero pues a veces hago milagros. Pues se nos acabó el programa. Recuerden, mañana es día 6 del 6, no comer carne de puerco, no pelearse, no trámites, no nada. Así en stand by, estar quietos. Ok, y ya tenemos whatsapp. Ay, qué bueno, porque últimamente me mandan muchos mensajes. El whatsapp, el número es 5638819438. Sí saben que todos los videntes naturales al final de la historia, antes de morir, quedan ciegos, porque es una condición divina. Ya les había comentado, pues uno alcanzó a ver el whatsapp, pero ya lo vi. 5638819438. Y ya saben, ahí se pueden comunicar conmigo, todo lo que quieran saber. Moni, ¿quién inició este problema? Moni, un ritual, un amuletito, todo lo que necesitas de Moni, ¿quién va a ganar la Eurocopa? Y así nos vamos. Recuerden que todos los miércoles estoy aquí en Pregúntale a Moni, tempranito, tempranito. Prendanle tempranito y repetición en la noche. Ya saben que se les quiere con el alma. Rezo por ustedes. Mañana es día 6 del 6. Recen, encomiéndense a Dios y a la Virgen María y protégense de todas las malas dudas. Los quiero.